Tengo tanto flow que reviento un microphone Decime quien sobo mi banda Tiene tanto flow que revienta como un molotov Tiene tanto flow que revienta como un molotov Tengo tanto flow que reviento un microphone Decime quien sobo mi banda Mi banda tiene tanto flow que revienta como un molotov I got your girls nuts on my fucking phone Perdidos en cada esquina Pops yo vi mientras fumo nicotina Hey Reina yo te ofrezco la mas pura dopamina Pura dopamina girl Esa droga solo me domina Al igual que esa nena ya amada que tamina Cuando ella escucha mi estoma ella se excite Ella se excite Ella se parece a mi fuck that shit Solo fumo pura fina Me pierdo en esa puta rutina Me pierdo en esa puta rutina Siento tu puta mentira Tengo tanto flow que reviento un microphone Decime quien sobo mi banda tiene tanto flow que revienta como un molotov Got your girls nuts on my fucking phone God damn Perdidos en cada esquina Hops yo vi mientras fumo nicotina Hey Reina yo te ofrezco la mas Pura dopamina Pura dopamina girl Pura dopamina Pura dopamina Pura dopamina Putan dopamina, girl